La Alcaldía de Tumaco, a través de la Secretaría de Salud, realizó una jornada orientada a identificar ciudadanos con síntomas de tuberculosis en el marco de la conmemoración del Día Mundial de esta enfermedad. Si bien es cierto, a nivel departamental, no estamos dentro de los departamentos que más casos diagnostican de tuberculosis, pero a nivel municipal, Tumaco ha estado encabezando la lista durante dos años, en 2018 y 2019. Hemos sido el municipio con más casos de tuberculosis. Por el año 2019, de igual manera como les digo, obtuvimos gran número de pacientes, 43 casos, seguidos de Pasto, Ipiales, Barbacoa. ¿Qué está pasando? De estos 43 casos, 36 fueron pulmonares y 7 extrapulmonares. Si bien es cierto, el mayor riesgo de contagio se da en la tuberculosis pulmonar, porque la tuberculosis extrapulmonar, el riesgo de contagio es nulo. Es decir, que no se puede transmitir de persona a persona. De estos casos de tuberculosis, aparte tenemos de que hubieron pacientes con coinfección. Tener en cuenta que la tuberculosis y el VIH se asocian y es un riesgo para las personas que tienen VIH que presenten además la tuberculosis, porque tienen más riesgo de morir. Otra cosa que no les había dicho, tener en cuenta que la tuberculosis mata. Si la tuberculosis está en el pulmón, se denomina pulmonar. Y si está fuera del pulmón, extrapulmonar. Ya, entonces, entre la pulmonar tenemos una tuberculosis sensible, que es más fácil que se pueda transmitir a otra persona. Y la extrapulmonar, la que les dije anteriormente, que puede estar en ganglios, en riñones, en otros órganos del cuerpo. Cada 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis para crear conciencia sobre las consecuencias y, a su vez, acelerar los esfuerzos y ponerle fin a esta epidemia mundial. Bueno, primero informarle a la comunidad que el tratamiento de la tuberculosis es gratuito. Se lo garantiza en cualquier IPS del área, tanto urbana como rural del municipio del Distrito de Tumaco. Ya, principalmente informarle a la comunidad que el tratamiento de la tuberculosis es gratuito. Consiste en dos fases y va de acuerdo al tipo de tuberculosis que se tenga. Para una tuberculosis sensible, tenemos la fase intensiva y la fase de continuación. Esta va a durar aproximadamente, ambas, seis meses, pues para una tuberculosis sensible. Las cuales va a recibir de lunes a sábado un tratamiento tetraconjugado que contiene rifampicina, isonacida, piracinamida y etambutol. Este tratamiento se lo administra el paciente de acuerdo al peso que tenga. Aparte, en la segunda fase de continuación, se van a dar 112 dosis de igual forma de lunes a sábado. Este solo contiene lo que es isonacida y piracinamida. Bueno, la segunda fase consta de 112 dosis que van a ser administradas de lunes a sábado y consta o contiene rifampicina e isonacida. Para los niños, el tratamiento es igual, pero este va a variar las dosis y pues también de acuerdo al peso de los niños, así mismo se van a administrar las tabletas. Para pacientes que tienen comorbilidades, es decir, que tienen diabetes, tienen hipoc, el tratamiento de segunda fase ya no va a durar lo que son las 112 dosis, sino que van a durar 198 dosis y si tiene VIH va a durar 196 dosis. Si bien es cierto, la tuberculosis no distingue ni sexo, ni raza, ni etnia, pero entre el grupo de riesgo tenemos personas que son inmunodeprimidas, quiere decir que pueden ser pacientes con VIH, pacientes con cáncer, además los habitantes de calle, personas indígenas, los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 64 años. Y también las personas que han estado en contacto con pacientes que hayan sido diagnosticados por tuberculosis. Cada 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis para crear conciencia sobre las consecuencias y a su vez acelerar los esfuerzos y ponerle fin a esta epidemia mundial.